Música Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Música Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que me denezco del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que me denezco del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Aprenderé la luz, no puedo esperar más 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 Y es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Y es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida una amarga verdad Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida una amarga verdad Y yo espero mañana ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.